Y nos vamos en vivo hasta el Hospital San Juan de Dios, Yerco de Vara. ¿Cuál es la situación en el lugar? El paro se está cumpliendo desde 24 horas. Hay varios letreros que se encuentran en el Hospital San Juan de Dios. Y ellos están exigiendo el incremento salarial del 6% para el sector. Y también han anunciado que van a radicalizar sus medidas de presión si es que no fueran escuchados. Mientras tanto, también ya se está haciendo la evaluación correspondiente con diferentes dirigentes. Estamos con Reina Ortiz de la Federación de Trabajadores de Salud para que nos pueda dar detalles con respecto ya a las medidas que se van a adoptar de aquí en adelante si es que no son escuchados. Bueno, como ustedes saben que tenemos que hacerlo en forma escalonada. Se ha dado cumplimiento a la ordenanza de nuestros máximos dirigentes como es la Confederación de la Paz justamente. Entonces, nosotros estamos a la espera de que nos manden cualquier información, cualquier fax para poder suspender o nos vamos a un paro de 48 horas. ¿La evaluación de esta medida jornada del paro de 24 horas? Es totalmente como indica nuestro estatuto. Somos orgánicos en las provincias, en las ciudades. Ha sido como usted lo puede observar en los diferentes hospitales y en provincias. Bien, entonces con esta información nosotros, Gabriela, retornamos a este estudio. Los pacientes que llegan en busca de atención a los diferentes hospitales han manifestado su preocupación por esta medida de presión que han decidido adoptar los trabajadores del sector salud. Aseguran que la población es el único perjudicado. Es sumamente malo porque la enfermedad no espera, ¿no? Usted sabe que cualquier dato ahí la enfermedad nos ataca y estamos acá con ese problema. ¿Qué especialidad tenía que hacerse? Tenía que hacerme ver sobre mi ojo. Mi ojo está mal, por eso he venido. ¿Y ahora qué va a hacer? No sé, yo creo que me voy a ir, nomás será pues... Para mí está pero mal, pero no sé. Sí, pero no... ¿Perjudican los enfermos los pacientes? Claro, sí, no nos deja de visitar, sí. No perjudica pues porque, por ejemplo, necesitamos hacerle otras atenciones médicas con especialistas y no se ha podido por ese motivo del paro. ¿Tiene que reprogramar usted? Sí, sí. No está perfecto, pues totalmente, oiga, de verdad, antes no había eso.